Hola Mucinis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo ASMR y en el día de hoy estamos en StumbleGuys Pero vamos a jugar ni más ni menos que con teclado y ratón Así que bueno, vamos a ver que tal se da, vamos a ver si juego bien Porque sé que hay gente que juega siempre con teclado y ratón Pero si no le has pillado el truco, la verdad que es más complicado Así que vamos a ver si podemos al menos llegar a alguna final que yo creo que sí, vale Si se escucha un sonido, que yo creo que no, pero bueno, si se escucha como un sonido de click Serán las propias teclas del ordenador, vale Pero yo espero que no se escuchen la verdad, vale, bien ahí De hecho debería empezar a ir por aquí por el medio en vez de hacer el protip Porque la verdad que se gana más tiempo Sí que es verdad que te la juegas a que te peguen un pelotazo en la cara y te quedes eliminado Como este, pero yo creo que te ahorra bastante tiempo si lo haces bien Entonces creo que debería empezar a hacerlo Vale Vamos a irnos con las semifinales en el mapita de, vale, en el mapita de Spingo Round Que por cierto aquí tengo que cambiar mi modo de empezar las partidas Porque me meto por un sitio que no debería, así que Voy a intentar ir por la izquierda Que nunca voy por aquí A ver, eso es, vale, vale, vale Ahí hemos empezado bastante, bastante más fino Que otras veces Vale, vamos bien Vamos, perfecto chicos Vamos, perfectos Vamos a saltar de plataforma en plataforma Cuidado que casi me caigo Oye, no se me está dando ni tan mal Y parece que estoy casi hasta jugando con mando Si que es verdad que te permite, como veis, girar la pantalla Porque la pantalla se gira con el Con el ratón Pero Pero bueno, la verdad que no se me está dando ni tan mal Bien chicos, pues vámonos con la final ya Ojo que podemos llevarnos la primera victoria de Del día de hoy Espero que os esté gustando el vídeo Si es así, dejarme un pedazo de like Que se agradece un montonazo Y un comentario que ya sabéis que lo leo todo Vale, vamos con el mapa del Lost Temple A ver que tal se nos da este mapita Vamos a intentar ir por aquí Oh, me han hecho bodyblock No me lo puedo creer Vale, igualmente vamos a intentar hacer una Uff, doble fail Y la verdad que Uff, bastante, bastante mal Pero bueno, igualmente Vamos a intentar hacer una buena run A pesar de lo que ha pasado Para ver si Nada, cuidado Nada, Efe Para ver si hubiéramos podido pasar Pero la verdad que no Se nota bastante Que tengo menos práctica Con Uff, con teclado y ratón Pero Pero bueno, no es excusa Yo creo que en el vídeo de hoy Podemos Podemos ganar alguna partida Así que espero que os quedéis conmigo Hasta el final A ver si podemos ganar Nos hemos quedado un poco cerca O sea, tampoco nos hemos quedado tan lejos Si hubiéramos empezado bien Podíamos haber ganado perfectamente Vamos con la siguiente partida Hoy me apetecía ponerme de este skin El Zanahoria Samurai Que es una que no me suelo poner Ya digo que voy a ir variando las skins Y demás, vale Para no jugar siempre con las mismas Pero bueno, si hay alguna ocasión especial Ya sabéis que me pondré mis favoritas Así que vamos con el mapita de Pivot Rush Vamos a ver que tal se nos da en este pedazo de mapa Bueno En realidad pedazo de mapa es mentira Porque es de los peores mapas para mí Que bueno, no tiene fallos Como por ejemplo el de las ¿Cómo se llaman? El de las plataformas estas que se mueven Ese sí que tiene fallos de hecho Pero Uy, me habían agarrado Pero este Es tan fácil que todo el mundo clasifica Y eso lo hace Muy complicado la verdad Pero bueno Aquí vamos a clasificar de sobra Ha habido un momento que no lo he comentado Pero casi muero La verdad le he pasado bastante Bastante mal Pero bueno Ya hemos llegado a la meta Que clasificamos a la semifinal Y por cierto Tengo ya ganas De que me toque Alguna Skill legendaria Y que todavía No tenemos Absolutamente Ninguna Skill legendaria Y creo que ya Ya tocaría Ya tocaría Ir sacando Alguna Así que No sé Cuando Cuando tenga Alguna Subiré un vídeo exclusivo Solo para enseñarla Y para jugar con ella Pero como de momento No me ha tocado Pues nada Bien chicos Vámonos con las semifinales Y nos va a tocar Lost Temple Vamos a ver si Ahora sí que sí La conseguimos jugar bien Así que 3, 2, 1 Vamos para allá Vale Lo más importante Es que no nos hagan Bodyblock Ya que el bodyblock Nos puede arruinar La partida Vale vamos 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 Esa es buena Vamos a saltar aquí Ay que bien Ay que bien Ay que mal Cuidado 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 que además Aquí no podemos subir Vale No hemos perdido Un poco de tiempo Tampoco mucho Así que creo que Si hacemos esta parte bien No vamos a tener Demasiados problemas Vale Ahí está Saltamos esto por encima Esa es Vale Y si ahora Podemos Meternos aquí En el Recobijo este De aquí Perfecto chicos Y ahora Ay 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 Se me ha parado Totalmente El juego Ay 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 Madre mía Que pedazo De bug Pero bueno Hemos conseguido Clasificar Que eso es Lo importante Pero bueno Casi me quedo ahí Casi me quedo ahí No sé por qué pasa eso La verdad Pero Hay veces que se me queda Pillado Y no entiendo Y no entiendo mucho La verdad Pero bueno Hemos conseguido Pasar A esta final Y veremos a ver Esta final Si si no está Un poquito mejor Que las anteriores Porque Bueno que la anterior Mejor dicho Porque Hemos tenido Problemillas Vale Block das Eh chicos Yo creo Que se puede Ganar esta partida Si lo hacemos Medianamente bien Así que Vamos allá Confiamos Bastante En el equipo Vale Esto ya sabéis Que es bastante Y si Veremos a ver Espero que no me peguen Ningún puñetazo Mírale Mírale Ya me iba a pegar Ha venido exclusivamente A pegarme A mí Ese tío O sea Espero que Espero que ese tío Muera bastante pronto No me ha funcionado Durante un segundo El botón de irme Para la izquierda Y casi muero Pero bueno De momento Estamos aguantándolo bien Solamente Ha muerto uno Esta parte La verdad Que es bastante Bastante Sencilla O sea que no deberíamos Tener Demasiados Problemas Vamos a saltar Por aquí No Este es El mayor problema Chicos Bueno Pues nos ha eliminado Vamos a jugar una más Me han eliminado Por jugarme Y arriesgarme A saltar Donde los pinchos Yo solo Debería haberme esperado A que saltaran otros Y luego ya Haber Haber saltado Pero bueno Por detrás Pero bueno Vamos a jugar Esta partida En el mapita Del hielo A ver si podemos Hacer aquí El protip Que yo creo que No deberíamos tener Mucho problema Bueno Hay mucha gente Eso sí Hay muchísima gente Pero yo creo que Puede funcionar Hay que saltar Un poco antes Vale Bien ahí Habremos perdido Un poco de tiempo Pero quería Intentar hacerlo Con teclado Y ratón A ver A ver que tal salía Y bueno Ha salido Más o menos bien A la segunda Así que Bueno bien Vale Cuidado con esto Uf Casi nos la comemos Y aquí Doble salto Para tirarnos Por este Topán De hielo Que no va a tener Ningún problema Vale chicos Perfecto Primera Primera clasificación Así que De lujo Bueno este tío No va a clasificar Pero ni de broma De hecho Ya está Ya está eliminado Bueno Pues ahora sí Vámonos con las seis finales Oye a ver si podemos Hacer al menos Tres finales Y a ver si Las podemos ganar Evidentemente Esta Pero Ya digo que Creo que va a ser complicado Va a ser complicado Es que se nota Se nota bastante Que no me suelo Jugar con teclado Vale Mapita de Calum Clim Creo que si sale bien El protip del principio Podemos clasificar Sin problema A veremos A ver Vamos a ver El martillo este Vale Va bien Vale Bien ahí el protip Saltamos por encima Vamos a intentar Meternos Quito 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 Bastante Justitos ahí Vale de momento Vamos primeros De la partida O sea que vamos Bastante Bastante Finos Ese tío Ha hecho un protip Bastante Bastante Extraño Vamos a meternos Por aquí Que me veo Bastante seguro Por aquí es por donde Os digo que Me gusta más ir Porque perdéis Menos tiempo Mira de hecho Ahí está Clasificamos Sin problema Y estamos En la finalísima Chicos Ni más ni menos Que en la tercera Final consecutiva Veremos a ver Que mapita toca Me apetece Bueno me apetece Un jone El de Bueno el de las Hexágonos estos Que se van cayendo Ahí está chicos Ahí está Gracias Stamberg Por escucharme Así que Vamos a aguantarla Aquí la verdad Que yo creo que En este mapa Uy 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 Que la lío En este mapa Con teclado y ratón Uy Se puede jugar Más o menos Bien Creo que los otros Serían algo más difíciles Vale Hay un tío Que ya se ha muerto Supongo que es que No estaría jugando O algo Pero Pero bueno Vamos a ir Por aquí Vamos a aguantar aquí Que parece que solamente Hay un tío Bueno hay un tío aquí Y otro tío Hay encima Encima nuestro Vamos a ver si podemos Hacerle Esto Pues nada Vamos a aguantar Vamos a aguantar Normal Vamos a tirarle Las cestas Para que se ponga nervioso Vale Pues vamos a aguantar así Oye este tío Este tío se acaba de matar Vale Pues nada Vamos a aguantar por aquí Vale No tengo mucho control No tengo mucha precisión De donde caer Así que hay que llevar cuidado Vamos a caer aquí Esa es Y ahora muchísimo cuidado Porque no tenemos Debajo Ninguna plataforma Que nos ayude Para aguantar Pero bueno Vamos a aguantar por aquí Cuidado aquí Que hay mucha gente Vale Esa es buena Se ha salvado Se ha salvado No me lo podría creer Vamos a intentar saltar aquí Esa es Vale Esta es buena Vamos a aguantar De aquí Aquí Vale Aguantamos por aquí Esa es Esa es No Bien 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 Chicos Vale De la victoria Este vídeo No podía terminar mejor Espero que os haya gustado Dejar por ahí Vuestro pedazo de like Nos vemos en el próximo Adiós